¡Holís! Bienvenidos a Caro por el Mundo viviendo en Finlandia. Te voy a contar un montón de cosas que son súper curiosas de este país que me pasan por vivir acá. Así que vamos a empezar con una lista de cositas que tengo para contarte acerca de este país del primer mundo. Caro por el Mundo te cuenta la verdad y la milanesa de todo. Tomar alcohol en la calle, como en cualquier otro país del mundo, es ilegal. Pero en Finlandia, si lo haces en un parque, está todo bien. Entonces lo que hacemos en general es, vamos al súper, compramos algunas latas de bebida, porque acá se usa muchísimo la bebida en lata. Así que compras unas latas de sidra, de cerveza, de long drink, de lo que sea, y te vas a un parque a tomarlo con tus amigos, cuan ronda de picnic, pero con alcohol. Y entonces la policía no te puede decir nada. ¿Viste cuando estás en tu casa y decís, me voy al almacén del barrio? A comprar algo, no sé, un cuartito de pan. Bueno, en Finlandia no existe el almacén. No existe el mercadito de barrio. No existen las verdulerías, las panaderías, las fruterías. No existen los mercados pequeños de alimentos. ¿Por qué? Porque las grandes cadenas de supermercados se encargaron de que todo desapareciera. Todo lo conseguís en el supermercado. Y hay dos cadenas muy grandes de supermercados, que son finlandesas, y una cadena de supermercados low cost, que se llama Lidl, y es de Alemania. Excepto Lidl, las otras dos cadenas son la S y la K. El grupo S y el grupo K. Estas cadenas tienen distintos tamaños de supermercados. Y depende del tamaño, se llaman de una u otra manera. Donde hay un supermercado K, enfrente hay un supermercado S. Mira esto, ahí está el Lidl. Y enfrente está el Prisma. Y al lado del Prisma está el K. Y estos son hipermercados. Y este Prisma abre 24 horas. El de al lado no, y el Lidl tampoco. Pero, ¿cuál es la necesidad de que en un shopping haya tres supermercados todos juntos? Nada, bueno, ese sentido de competencia finlandés. Totalmente raro. No hay necesidad de tener tantos supermercados, pero no importa. Cuando trabajas en una empresa finlandesa, es muy, 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 pero es súper, muy probable que tu empleador sea el que te paga la línea de teléfono y te dé un celular de tu elección. Vos elegís el dispositivo, ellos lo compran y te dan un chip y ellos se encargan de pagar la cuenta. Vivís en Finlandia, cumplís 18 años, ¿qué haces? Te vas de tu casa. Y si no te vas de tu casa, tus papás te van a decir, ¿cuándo pensás que te vas a ir de la casa, querido hijo? Ya tenés 18 los pelos así de largos. Por favor, empieza tu camino solo. A contrario de lo que pasa en Latinoamérica, en Finlandia los chicos, los adolescentes son como hacia empujados a que por favor se vayan de la casa. Si bien se van a estudiar, muchos también estudian en la misma ciudad donde viven sus padres. Pero como no es cool vivir con tus padres, es más bien lo que se enseña a cada gente, es como a tener un alto nivel de independencia de tu familia. Acuden a distintos tipos de préstamos universitarios para estudiantes o beneficios de estudiantes, si es que están estudiando y si no, trabajan. Pero inmediatamente es como que rápido, los chicos afuera. Y hablando de cosas del horror, les cuento que en Finlandia les ponen ananá a la pizza. Y es como el boom, la pizza con ananá. No sé qué le pasa a esta gente. Otra cosa que hacen es la pizza con carne. Carne picada tipo relleno de empanadas arriba de la pizza. Es como para mí es como muy raro. Y volviendo a la fruta, le ponen fruta a la ensalada. La fruta que le ponen a la ensalada es mango, ananá, melón, sandía. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, esas cosas son raras y pasan todo el tiempo. Y hablando de Morphie, te cuento que es muy, 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 muy usual que tu empleador te dé como una tarjeta de descuento para ir a comer a restaurantes. Y siempre vas a comer a restaurantes al mediodía, lo que para mí es súper raro. Y además, esos restaurantes son buffet. Entonces es como buffet de tenedor libre, todo lo que te puedas comer. Y es como que uno no puede parar de Morphie y después tenés que volver a la oficina a trabajar. Es como terrible. Y ahora que estamos con esto del COVID y ya no estamos yendo a restaurantes todos los días, hay un montón de gente que está súper flaca. Eso es todo lo que tengo para contar por ahora de la parte divertida. Voy a hacer otro video en el cual voy a contar cosas serias y feas de Finlandia. Que, bueno, no dejan de ser una realidad, pero por ahí no son tan alegres como estos datos curiosos que estoy contando. Así que, besitos para todos. Gracias por mirar. Y voy a hacer más videos más seguidos. Así no me extrañen. Y así aprenden junto conmigo cosas de Finlandia. Adiós.